exitosa, llegó a la dirección legal de la empresa Top 6, justamente el único postor que presentó una propuesta al Ministerio de Educación para importar las tablets que llegarían pues a hogares realmente necesitados de este recurso para continuar con el programa Aprendo en Casa. Nosotros tocamos reiterar a veces la puerta de este local para poder justamente conversar con la representante legal, Elba Ramírez Romero, para que nos dé sus descargos justamente de este comunicado que presentó el día de ayer el Ministerio de Educación manifestando pues que la empresa no habría cumplido con los requerimientos necesarios para garantizar no solamente la compra de estas tablets, sino también la seguridad de una postventa de estos 1.056.430 tablets exactamente, además de 203.000 cargadores y más de 500.000 planes de datos de internet. Bueno, salió justamente uno de los trabajadores de esta empresa y nos comentó que el día de mañana ellos van a dar un comunicado a los medios de comunicación, a la opinión pública, para dar sus descargos justamente de la cancelación de este contrato. Nosotros les hemos pedido que por favor nos brinde una entrevista para ver cómo ha sido todo este proceso de contratación que lamentablemente deja como resultado a más de un millón de niños que no tienen las posibilidades para recibir la educación Aprendo en Casa y que prácticamente, como han dicho varios analistas, podrían incluso perder el año escolar. Nosotros pues estamos a la espera también de cualquier tipo de comunicación por parte de la empresa Top Sale para que nos amplíe justamente esta información sobre la cancelación de este contrato.